Con la evolución de la bolsa Amitransfer a monedero móvil, ya puedes adquirir productos y servicios en comercios que tengan habilitada esta modalidad de pago sin necesidad de una tarjeta bancaria. ¿Qué posibilidad le da esto al cliente? Que usted pueda pagar productos y servicios en entidades de comercio en las que ya está habilitado esta modalidad de pago, porque no son todas las entidades, y a través de esta cuenta, que es esta bolsa como el nombre lo indica, sin necesidad de que usted tenga que hacer uso de su tarjeta magnética. La bolsa Amitransfer tiene habilitados dos tipos de cuentas. Una cuenta que es en moneda nacional y una cuenta que es en USD. Con esta cuenta en moneda nacional, usted puede recargarla a través de transferencias que realiza desde bolsas similares, en la misma denominación de moneda, en este caso en moneda nacional, a través de transferencias que realiza también desde sus tarjetas magnéticas, también en moneda nacional, y lo puede realizar también haciendo un depósito en CADECA. Los depósitos de dinero en CADECA solo se pueden efectuar a una cuenta CUP si usted es el titular de la bolsa. Esta funcionalidad del monedero móvil, usted tiene que tener habilitado la última versión de TransferMovil. Es importante que la población, cada vez que TEXA publica que hay una nueva actualización, que tiene otras funcionalidades, porque TransferMovil se va actualizando periódicamente, las personas lo puedan actualizar desde la propia aplicación que tienen instalada en su teléfono o accediendo a las páginas www.apecalis.cu, que es el repositorio nuestro de aplicaciones informáticas, o a través del portal externo de TEXA, que es www.texa.cu, donde también usted puede descargar el TransferMovil cada vez que se realiza una actualización. Actualmente, existen un grupo de entidades que tienen contratado el servicio de pago a través de Bolsa Mi Transfer. Una vez que usted accede al enlace de Bolsa Mi Transfer, que está en la versión más reciente de TransferMovil, enseguida le indica que usted no puede hacer uso del servicio si no está habilitado. ¿Qué entidades hoy TEXA ya tiene convenio con ellos para realizar este servicio? Bueno, pues hay agencias de viaje ya que están habilitadas, como Covatur, Habanatur, hay establecimientos también de Caracol, de Palmares, de Arté, hay tiendas también de Cime, de TRD, es decir, hay un grupo de entidades que ya tiene la posibilidad de que el cliente pueda hacer compras a través de la Bolsa. Bolsa Mi Transfer funciona con las transferencias de moneda de una forma cómoda y se pueden hacer recargas de los servicios de telecomunicaciones. Yo tengo una bolsa en moneda nacional y un familiar, mi hermano, mi esposo, puede realizarme una transferencia hacia mi bolsa y me puede recargar por esa vía. Es una de las vías de recarga que había habilitado. Esa vía, la transferencia es de tarjetas magnéticas o en el depósito en cadeca, que bueno, que sí es muy novedoso y que da una facilidad para la persona que no tenga cómo transferir desde otro lugar. Usted va con su dinero, lo deposita ahí en cadeca y entonces automáticamente le entra a su bolsa. La bolsa Mi Transfer es una excelente opción de pago para aquellas personas que no poseen tarjeta bancaria y desean hacer uso de las bondades del comercio electrónico. Alain Alonso Graberán, Telenoticias. Telenoticias.